Se ruchó ¿Qué pasó? ¿Van para YouTube? ¡Vamos! ¿Qué digo? El compatriota se va a fin ¡Aza! Me incitaron a esto, yo no quería Pero pues, muy fácil A esto Pero aquel día no había nadie No había nadie Déjame llamar a York Yo te voy a llamar a la actividad Sí, porque acuérdate, mañana es feriado Nadie trabaja, vienen allá porque hay un catito ¿Y tú trajiste una carne y dos tubos? ¿Para que me lo empreste por eso? ¿Otos? ¿A que se tiraron en las calles y echaron para Guagua? Ahora vamos a ver, oye Vamos a ver los nuevos nuevos ¿No acuerdas que había el número? Yo no me acuerdo Acá, tranquila No le hago Ah, el me dijo algo, aquí es verdad Mira, es verdad ¿Cómo está la polla? No me importa el canal ¿Qué pasa? Vine, vine, vine Mira lo que ellos usan Yo creo que ese teléfono tuyo no sirve No sirve Está enferranito ¡Muchas gracias! que te estas chateando todo mismo Sejano, saca la playa no se enjere con la de Miguel y te vienes a camille cuando este saque de la venta tienes que dejar aquí a jorge por la vara y tú ya para bajar para allá para bajar para donde te vienes arranpa a mirar aquí